Música Bueno que tal queridos amigos, que bueno, aquí estamos otra vez en esta nueva versión de Slowly, en donde como les decía en programas anteriores queremos ya salirnos un poquito de la música y meternos también con los personajes que son realmente quienes le dan la vida a este programa y por eso estamos buscando personajes que sean íntegros, que sean completos, que de verdad tengan una historia que contar y creo que el personaje de hoy es un personaje que de verdad tiene una historia maravillosa, es una persona que le ha ayudado mucho a Colombia, particularmente a Antioquia y que creemos que es una persona que tiene unas condiciones morales, unas condiciones como padre, como ciudadano, únicas. Nos hace muy feliz estar aquí en la casa del doctor Luis Alfredo Ramos, Botero. Doctor, que bueno que estamos acá. Iván. Bienvenido a esto. Muchas gracias, saludo muy cordial, muchas gracias por estar aquí. Yo le voy a hacer una pregunta inicial doctor, a usted ahora que llegué vi, estaba escuchando una música, unos boleros muy bonitos, pero una cosa es escuchar, pero usted ha hecho música, ha cantado. Yo canto un poquito. ¿Sí? Sí, claro, canto un poquito. Canciones como qué, canciones como las de Javier Solís, como las de José Alfredo Jiménez, por ahí tenía la colección de Javier Solís, hace días no la veo, tenía las 500 canciones que grabó Javier Solís. Entonces empecemos con una pregunta sencilla, ¿cuál es la canción favorita de esas? Que usted diga, esta es mi canción. Bueno, la canción mía es Sombras, Sombras Nada Más, de Javier Solís. Es una interpretación maravillosa, inigualable, porque la voz de Javier Solís es la mezcla como la de Jorge Negrete y la de Pedro Infante. Y bueno, lástima que fue un cantante que terminó tan joven, murió de 34. Impresionante, y si usted diga la música, él tiene como unos arreglos muy modernos, o sea, nada ha cambiado, lo bueno siempre perdura. Y la grabación parece hecha ayer. Por eso, mi pasión, mi gran pasión es la música. ¿Quién lo creyera? La gente cree que es la política. Ah, bueno, o sea que bienvenido entonces a este programa, porque este programa surgió como un programa de música. ¿Cómo no? Este es una gran coincidencia. Una gran coincidencia. Doctor Luis, muchas personas lo conocen a usted como gobernador, como alcalde, como político, como senador, Pero yo quisiera, en este programa, que las personas conozcan el ser humano. Entonces, digamos que empecemos por el génesis. ¿De dónde es usted, doctor? Yo nací en Sonzón, pero de muy niño, inclusive no había cumplido un año, mi padre se tuvo que venir a vivir a Medellín con mi mamá, porque tenía un problema, un EPOC, del que murió muy pronto, porque yo quedé huérfano de padre a los cuatro años. Uy, por Dios. Me tocó hacerme solo en la vida, solo es con mis hermanos mayores y con mi mamá, que es una mujer muy valiente, para levantar ocho hijos. Eso le iba a preguntar, entonces usted es, digamos, su papá, ¿a qué se dedicaba en Sonzón? Mi papá era comerciante y adicionalmente tenía, era músico, tenía su pequeña banda y tocaba flauta. ¿Sí? Sí, cómo no, pero bueno, era comerciante y además fue alcalde de Sonzón, hace muchísimos años. O sea que la vena política venía, digamos, de tiempo atrás. Sí, y un hermano de mi papá fue senador también a principios del siglo pasado, porque es que, esta es la coincidencia, Iván, yo soy el hijo menor hombre de un segundo matrimonio, a mi padre se le muere su primera esposa, se casa luego con mi mamá, tiene siete hijos con mi mamá, ocho hijos y yo soy el séptimo, o sea que yo soy el menor. ¿Y el primer matrimonio ha tenido...? Del primer matrimonio tenía cinco hijos, hermanos medios. Entonces, doctor, usted llega a Medellín, entonces aquí hablamos de una historia de emprendimiento, o de una lucha muy grande de parte de su madre. Sí, claro, enorme, y de mis hermanos mayores. ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá Olga Botero Botero, o sea, el papá de ella se llamaba Hipólito Botero, y la mamá Carlota Botero, de los Botero Botero de Sonzón. Se casaba mucho entre primos, ¿no? Sí, señor, pero ellos no eran parientes. Pues no a primera vista. No a primera vista, pero obviamente los Boteros venimos de un solo tronco de Río Negro, Antioquia, de Juan Andrés Botero. Que precisamente cuando uno mira la historia de la colonización antioqueña, digamos que aquí del oriente cercano, que es Marinilla y lo que es Río Negro y todo esto, surge como nivel arde la segunda colonización, que es cuando van ya a Bejorral, a Sonzón, a todo esto. Entonces me imagino que fueron esos colonizadores los que salieron de Río Negro. Exactamente, y no solo de Río Negro, sino de Ato Viejo, de Bello. Y de Río Negro salen hacia Sonzón, porque Sonzón se funda en el año 1800. En cambio Río Negro tiene como 400 años, o sea, mucho más antiguo de Río Negro. Y de ahí de Sonzón siguieron hacia Manizales. Vino la colonización en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, tipo 1850, donde sale la gran colonización del occidente colombiano, que la trae un libro de James Person, maravilloso. Ese libro ha sido editado varias veces, inclusive por la Cámara de Comercio de Medellín, y cuenta cómo la gente de Sonzón, Marinilla y Abejorral colonizaron lo que es todo el viejo Caldas. Correcto. Y todo el norte del Valle y el norte del Tolima. Y él comenta cómo, de qué vivía Antioquia en esa época, en el año 1850, de la minería. Total. Y hoy vuelve... Ablancaron por la minería. Y hoy vuelve, volvemos a los ancestros. Volvemos a los ancestros. Llegan a Medellín, doctor Luis, ¿y cómo es la vida? ¿Dónde llegan? ¿En qué colegios tú, si usted...? Yo estudié en la Bolivariana. Ah, ok. Y... Monseñor Felicenado. Monseñor Felicenado, por supuesto. El padre Javier Piedraíta, don Sergio Giraldo, que era el hombre que manejaba la banda marcial de la que yo hacía parte. Yo de acuerdo a esa banda, que era con pantalón... Creo que era pantalón... Negro, pantalón negro y chaqueta roja. Roja, sí, señor. Y un quepis grande. Sí, señor. Entonces, ¿estudié en Bolivariana? Bolivariana. Y fui el hombre del deporte. Sí. Ah, no, total. Yo era el capitán de la selección de baloncesto. Yo era el que le ayudaba al director, a los directores de deportes. Y, bueno, yo tenía las llaves de la cancha de baloncesto. Y la llave del sitio para las luces. Bueno, jugábamos contra, generalmente, contra colegios como San Ignacio, Calasans, Marco Fidel Suárez, torneos, Jorge Robledo. Teníamos un gran equipo de baloncesto. ¿Y fue selección Antioquia? Yo fui selección Antioquia. Eso era muy bueno. Y conocí a Edison Christopher, a Alberto Yarse, a toda la gana. Yo también lo conocí. Se nos murió Edison Christopher ahora hace como seis meses. Yo creo que es el mejor basquetbolista que ha dado Colombia en todas las épocas. Aunque ahora ya hay unos que están jugando en la NBA. O sea, gran nivel. Sí, ya es otro nivel. Ya es otro nivel. Ya es otro nivel. Y cuando estaba en el colegio, ¿era aplicado? Muchas veces menos aplicado por dedicarme al deporte. A veces pasaba raspando. Después, a la universidad. Entro a la Universidad de Medellín, a derecho. Hago los cinco años. Muy aplicado ya. Y parece que en la universidad uno ya coge... Ya uno coge una gran responsabilidad y sabe que es el futuro lo que se está jugando. Unos excelentes compañeros que resuerdo con mucho afecto. El Fonsu Pegui, que había sido compañero mío en bachillerato. Marisol Ochoa, Pedro María Botero. Bueno, unos compañeros de los que guardo los recuerdos muy gratos. Época gratísima. ¿Nunca tuvo una duda entre estudiar Derecho u otra carrera? ¿Siempre fue Derecho? Siempre fue Derecho. En el sexto bachillerato teníamos un profesor de filosofía que es el padre Carrasquilla. Vive en los sectores... Muy dedicado a los sectores populares de Medellín. Un hombre de una entrega total en toda esa parte social. Y me decía, hombre, vamos, ahí presentaste ese examen de filosofía. Pero yo creo que vos sos como un abogado. No, estás echando ahí mucha carreta. Bueno, entonces seguimos la carrera. Pero ya hay una pausa, doctor. Doctor Luis, es que yo siempre he sostenido, y esto pues tiene que ver todo con su vida, que en Colombia deberían de darle a los estudiantes de bachillerato bases de Derecho. Porque es que el Derecho es... No solamente el Derecho, como lo dice la palabra, son tus derechos, pero también son tus obligaciones. Y en los países uno tiene que estar preparado para demandar a qué tiene uno Derecho y para saber, y para también entender a qué tiene que cumplir, ¿no? Yo creo que sí. Y sabe que en la vida, y en mi vida pública y privada, porque yo fui en la vida, que ya le voy a contar, en mi vida privada, en Cervecería Unión, pues yo era el abogado de la compañía. Y entonces, pues fue fundamental el Derecho. Y en mi vida pública, mucho más. Si yo no hubiera sido abogado, me hubieran enredado. Exacto, es que ese es el punto. El Derecho te prepara para administrar. Porque, digamos que, digamos, los otros... Obviamente, eso es muy importante. Una combinación muy buena es el Derecho con la Administración. Lo que sirve eso para la vida privada y pública no tiene parangón. Entonces, devolvámonos. Entonces, usted... Entonces, me voy, hago mis estudios en la Universidad de Medellín y después, cuando estaba terminando, hago unas pequeñas incursiones en la política. Ok, eso es... Me llama el doctor Ignacio Vélez Escobar. Claro, que también era profesor de allá. Que era profesor, pero de la de Antioquia. Porque él fue el gran fundador de lo que es hoy la Universidad de Antioquia, la nueva sede. Entonces, el doctor Ignacio Vélez me llama y yo le dije, no, es que yo no soy político. Pues si no es político, me acompaña unos meses y ahí... Pues aquí estamos. Yo fui una especie como secretario del... Después fui secretario del directorio que él presidió. Ese era el partido que... Conservador. Conservador, cierto. Sí, un hombre muy... Cuando eso no había sino dos partidos. Cuando eso prácticamente no había sino... Partido Conservador y Partido Liberal, no más. Y entonces... Vamos a esa época... Era la época del doctor Ignacio Vélez, del doctor J. Emilio Valderrama. Era la época del gran presidente Misael Pastrana Borrero. Era la época de jefes liberales de Carlos Lleras, Augusto y el presidente López. Y en fin. Era un momento muy importante de la vía nacional. Yo voy haciendo carrera allí y de ahí salgo para posiciones públicas. Mi primer cargo público, Contralor General de Antioquia. Luego... ¿Y durante qué gobernación? Por allá por el año de 1978. ¿Y quién era el gobernador? El gobernador, el doctor Jaime Sierra García. Luego, el paso a la... Luis Emilio Monsalve era otro... Luis, es que Luis Emilio Monsalve fue después... Estaba aquí tratando de echarle cabeza. Mi gran compañero en el Congreso. Claro, porque es que Luis Emilio... Y mi gran consejero. Sí, señor. Era hombre de confianza del doctor Ignacio Vélez y de Genaro Pérez. Y con el doctor Luis Emilio y Genaro Pérez, después en estos años, hicimos un equipo extraordinario. Hasta la muerte del doctor Luis Emilio. De hecho, doctor, el doctor J. Emilio Valderrama, creo que también era abogado, ¿cierto? También era, por supuesto, abogado de la Universidad de Antioquia. Exacto, es que él era compañero de mi papá. Sí, señor. Compañero de mi papá, lo mismo que Luis Emilio, gran amigo de mi papá. Por supuesto, me acuerdo mucho. Y me acuerdo de una condecoración a su papá de la orden de la Cámara de Representantes. Allá fuimos a coordinadora mercantil, al edificio nuevo, aquí en la Avenida del Poblado. Sí, señor. Y allá estuvimos con su papá. Sí, sí, señor. Ese era un grupo de políticos, todos muy señores, muy correctos. A mí, por ejemplo, hay una figura en los políticos colombianos, que me parece, por lo menos a mí, que es una persona muy honorable, que es el doctor Álvaro Gómez. Pero no solo muy honorable, sino una inteligencia superior. Sí. ¿Cierto que sí? A total. Es de las personas que debió ser presidente de la República. Totalmente de acuerdo. Pero desafortunadamente no lo fue y terminó su vida de una forma muy triste. Triste y muy... Muy asesinado. Injusta. Injusta. Absolutamente injusta. Es de las grandes injusticias del país. Total. Que fue lo mismo que le pasó a Luis Carlos Galán, pero siendo Luis Carlos Galán más joven. Claro. Álvaro Gómez estaba en la plenitud. A mí siempre me... Hay una frase que me quedó sonando toda la vida. Y era que él decía que había que hablar sobre lo fundamental. Él siempre decía que la gente se pega mucho de las ramas y no va a lo que es. Así es. Y ese pensamiento de él que quedó plasmado en libros y sobre todo en todos los escritos que hizo él en su periódico El Siglo, pues tienen una enorme vigencia. Una inteligencia absolutamente... ¿Tuvo la oportunidad de conocerlo usted? Por supuesto. Claro, porque sí le tocó estar usted muy junior ahí viendo... Y de muy joven apoyar su candidatura presidencial. Pero con una nota. Yo era del lado de Misael Pastrana Borrero. Acuérdese que había, ¿cierto? Esas dos corrientes. Sí, porque es que en esa época, digamos que los debates presidenciales en esa época, antes del 70, eran... No, y en el 86, cuando Álvaro Gómez fue candidato, por supuesto que lo apoyamos. Claro. Y, pero desafortunadamente, no, no pudo, era un momento distinto que estaba viviendo la política nacional, no llegó. Y ya después fue sacrificado en el año 95, ¿no? Eso, una tragedia para este país. Que además quedó poco claro, pues... Que además no, no ha tenido un final. Yo tengo aquí un libro escrito por Enrique Gómez Hurtado, el hermano de él, que fue compañero mío en el Senado de la República. Donde dice, pues, ¿por qué lo mataron? Pues, lleva más de 20 años ese asesinato y Colombia todavía no sabe exactamente qué fue lo que pasó. La gente supone. Sí. Pero no hay conmigo, ¿no? Todos suponen, ¿no? Todos suponen. Y cada quien tiene sus cosas. Lo que pasa es que esos temas no se pueden hablar. Así es. Búnicamente. Bueno, entonces yo llego y soy contralor y después fui secretario de Hacienda de Medellín, en dos ocasiones. ¿Qué edad tenía usted, doctor? No, tenía 27 años. Muy joven, empezando a coger... Sí. Entonces soy secretario de Hacienda de Bernardo, primero de Jorge Valencia Jaramillo, con quien guardo una extraordinaria relación, un ser humano extraordinario. Él había sido ministro del expresidente Lleras Restrepo. Y luego, seguidamente, del doctor Bernardo Guerra. Yo fui el secretario de Hacienda del doctor Bernardo Guerra, cuando fui alcalde de Medellín. Sí. Claro. Y guardo con el doctor Guerra una cercanía muy grande. Estando en la Secretaría de Hacienda, me llama el doctor Augusto López Valencia, presidente de Cervecería Unión, que lo acompañara. En ese momento, el doctor Augusto López era concejal de Medellín y yo secretario de Hacienda. Entonces, yo tenía distintas vinculaciones con la familia de él. El compañero de su hermano de estudio, de Álvaro, mi hermano mayor, Carlos, que era el compañero de Guillermo. Augusto López, la familia de Augusto López vivía exactamente al frente de mis suegros, todavía entonces más cercanos. Y... Pero Augusto estaba de concejal de Medellín y ya estaba trabajando... El presidente de Bavaria. Ah, estaba... ¿Y cómo se podían hacer las dos cosas? Sí, claro. Es que el concejal de Medellín puede trabajar en cualquier parte. Ah, no tenía yo... No tenía... Pero hoy en día los concejales son muchos... No tenía ninguna inhabilidad. Y en esa época todavía se podía trabajar en la Cámara y en Cervecería Unión, como me tocó a mí en los primeros años. Ya a partir del año 91, de la Constitución del 91, ya no se puede ser, tiene que ser independiente. Entonces a Augusto López lo llama a trabajar a... A cervecería. Sí, señor. Allá soy secretario general encargado de toda la parte jurídica. Es una dinámica completamente distinta. Sí, pero yo venía de manejar la hacienda de Medellín, que también es algo muy técnico, ¿no? Y, bueno, en Cervecería trabajé 13 años. Allá llegué al Congreso. Total. Pero hay un punto de la historia, doctor Luis Alfredo, de la historia reciente de Antioquia en particular y de Colombia también, en donde hubo dos encuentros para mi gusto que a usted le tocó oírlo muy en primera línea. Y es que en esos años 80 estos grupos económicos crecieron mucho. Y estoy hablando del grupo Bardili, del grupo Santo Domingo, pero a su vez también crecieron todos estos grupos de narcotráfico. Yo creo que los que nos tocó vivir en esa época vivíamos como en un frenesí porque veíamos de todo, ¿cierto? Es decir, es que en los años 80, los 80, florece todo el narcotráfico en Colombia. Cartel de Medellín, Cartel de Cali y el de Rodríguez Gacha, que eran los tres grandes carteles. Y a usted le tocó vivir eso también muy de... Pues es que vea, eso empata con lo siguiente. Cuando yo termino en Cervecería Unión, bueno, yo fui elegido senador en el año 90. Ok. Y entonces revocan el Senado de esa época para hacer la Constitución, la nueva Constitución. Entonces volví a Cervecería. Y rápidamente, en el año 92, en dos meses de campaña me eligen alcalde de Medellín. Entonces, ahí da otro vuelco mi vida personal y profesional. Pero antes de que usted llegue allá a un ético, doctor Luis, yo me quiero volver. Porque me está hablando mucho de su carrera y de su vida profesional. Pero usted ya en ese entonces estaba casado. Por supuesto. Porque es que no me contó cómo llega doña María Eugenia a su vida. Yo me caso antes de llegar a Cervecería Unión. O sea, cuando estaba en la Contraloría. Cuando estaba en la Secretaría de Hacienda, en la Contraloría. Y me caso con María Eugenia, que era mi novia de toda la vida. ¿Cómo conoció a doña María Eugenia? Vecina en la Bolivariana, porque yo vivía ahí en San Joaquín. Y ella también vivía en la Circular Segunda. Y yo en la 68C, ahí al lado de la iglesia de San Joaquín. Eso es muy bueno. Entonces yo estaba a dos cuadras. Más fácil que ni pa' qué para ir a... Y doña María Eugenia, ¿qué estudió? María Eugenia estudió, terminó su bachillerato. Primero estudió en la enseñanza. Ok. Terminó su bachillerato. Ya que es de letra redondita y bonita. Sí, una letra, porque las hermanas de enseñanza son... Bueno, pero ella terminó su bachillerato en el Conrado González. Ok. Y después estudió en la Universidad de San Buenaventura. Estudió educación preescolar. Algo que ella trabajó, no sé, tres o cuatro años en ese tema de educación preescolar. Después ya muy dedicada a la casa, a los hijos. Le invirtió todo su conocimiento a la... Dos hijos tiene usted, ¿cierto? Dos hijos. Dos hombres. Alfredo, que es el mayor. Esteban, que es el menor. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Para mí, Luis Alfredo Ramos, pues es mi vida, es todo. Llevo con él 10 años de novia y 41 de casados. Entonces, es todo en mi vida. Él es todo en mi vida. Dicen que hay más de 3.000 falsos testigos hoy en procesos. Ya hablábamos de los amores, ¿no? Entonces los amores son los libros. La familia, la música, los caballos y la política. Perdoné a mis detractores y mi vida está tranquila.